Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros, bienvenido al canal de Menos Vivo en todo YouTube, junto a su servidor Charly Noz. Vengo a darle el capitulito, un remake del capítulo pasado que en verdad tuvo muchos comentarios, voy a decir negativos, no fueron negativos, simplemente que mucha gente pues no... No encontraron lo que esperaban, en verdad, y les voy a ser bien sincero, el video era más como para conocedores, para gente que conoce el juego y entienden que muchas de las cosas que yo voy a enseñar en este video en verdad no hacen falta. Entonces para empezar, ya que una persona en los comentarios me preguntó que como le hice las trompetas a la Civic, pues es bien fácil, fui a Dical, verdad, y en Dical primero cogí estos cuadritos negros, estos cuadritos negros y los puse así uno al lado del otro. Entonces después cogí las bolitas estas, que si vienen aquí a Shapes, mira las bolitas aquí y los cuadrados están más abajo. Con eso, con eso pues pueden hacer las trompetas súper fácil, simplemente alinearlas y que se vean lo más bonito posible, nada más se van a ver bien cabronas en un cierto ángulo, entiende, como ahí. Entonces si las pones así pues se ven media rara, entiende, si las miras de otro ángulo pues se ven media rara. Bueno, pero cuando empieza la carrera se ven bufía, así que eso es para la persona que me preguntó sobre las trompetas de la Civic. Aquí vamos a enseñarles el bonete de fábrica, spoiler de dragueo. Los aritos no creo que importe tanto, yo siempre pongo algo que tenga los tornillos esos por fuera que parezcan racing, entiende, que sean por lo menos de este, mira estos son de tres piezas, ve, unos aritos que se ven así como de tres piezas, que ya tú sabes que son bien livianos. El license play yo creo que no tengo. El bumper del frente, papi, como el Kazan, si no saben quién es el Kazan, es uno de los duros aquí en Orlando, el carro de Johnny Nitro. Me encanta cómo se le ve el frente a ese carro, es algo así parecido a él. El bumper de atrás con los diffusers, sin diffusers de fábrica. Roof scoop, no encuentro la razón por la cual alguien debería usar un roof scoop en la Civic, sin fender para no ponerle más peso. Y ya que estamos aquí en los fender, quiero explicarles que estos tuneos, mi gente, son pro, en el sentido de que no tienen las gomas saliendo por fuera del bonete, ni tienen el frente quitado para que ponerle gomas grandes, así, esto es un seteito que tú vienes y corres, o el motor y con goma 10 y medio, y los únicos que te van a poder dar pela en esta Civic van a ser los íntegra, por supuesto, los DC5 y los Z, papi, que yo armé el Z mío, el motor, y de una, de una se tira un 6-0, en verdad no de una, porque estoy un ratito buscándole la suspensión, los carros traseras, la suspensión es una ciencia, pero cuando tú le encuentras la suspensión bien encontrada, ahí tú vienes y le quitas hasta el wheelie bar, el Z mío lo tuneé sin wheelie bar, porque ya no se wheeliea, busqué la manera que no se wheelieara. Oh, coño, esta Civic tiene Roll Valley y todo, el diablo, ajá, mi gente, bien importante, esto es lo más que ustedes querían, el tamaño de las gomas, y el tamaño de las rojas es bien diferente a la amarilla, la amarilla tiene creo que 24 y medio al frente, esto tiene 24, gente, no nos vamos a dejar atrás, tienen que hacer prácticamente los mismos números del otro video, pero como este video, voy a tratar de hacerlo mejor para que le llegue a más gente, estoy tomando más tiempo dando el seteo, este, y lo voy a dar entero, aunque el seteo mío de computadora, bueno, el two step, el launch RPM es lo único que le va a servir, pero esto, mi gente, esto, no le pongan estos números a sus carros, ya he hecho como tres videos explicando cómo tunear la computadora, el fuel rate y el timing, para que le saquen el máximo caballaje a su carro, si usted le ponen exactamente estos números aquí que yo tengo en mi carro, no le van a sacar el máximo caballaje a su carro, porque cada carro es diferente, cada Civic es diferente, verá, esta Civic, es All Motors, ¿verdad? Checate el timing, 80, 80, 70, los primeros tres, vamos a buscar la otra, el timing, 90, 90, 80, se fijaron que son los números diferentes, es la misma Civic, tiene casi el mismo tuneo todo, pero la computadora es diferente, porque es otro carro, si tú le pones los números de mi carro a tu carro, no vas a sacarle el caballaje máximo, mi gente, por favor, vayan y chequeen los videitos de cómo explico cómo tunear una Civic desde cero, ahí explico cómo usar el Dyno, y hay uno que es específicamente para eso, se llama cómo sacarle el máximo caballaje a su carro, el No Limit, y te explica todo, cómo hacerlo todo, mi gente, vamos a darle un Nitro, el Dyno, voy a darle un pasecito, para que la gente tenga por lo menos de referencia, ¿cuánto es de 22.45, si no me equivoco? ¿Qué es lo que está en los 22.45? Si dan 22.38, mira, denle en otro pase, como dice mi pana Norberto, ¡Dale otro pase, que eso da caballo, eso da caballo! 22.43, déjala ahí, bájala, bájala el Dyno, ahí está bien, bájala ahí. Este cabrón del Norberto es un vacilón. Mi gente, un saludo a Melodio Racing, hoy le vamos a sacar el fucking Nitro Outlet, papi, de la 11.50, este cabrón es un reloj. Mi gente, miren este, diré que el CT de suspensión, en el video anterior no tenía esta suspensión. ¡Ah, ser de verdad! ¡Sin Willy Valle! ¡Sin Willy Valle! Se huilea un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un pasecito rato. El próximo video que voy a subir es el tuneo, o el motor de este carro de 6.0, y el tuneo de 5.5 de este carro, que tan pronto le consiga la primera a este carro. Todavía está haciendo un disparate ahí, en primera, que ni yo lo entiendo. Pero, ¿ustedes vieron las millas que mete este carro en 2.45? ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Agárralo! Este es el primer 5.5 que hay que en él. ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! Este sí que le voy a coger el tarochi, lo voy a apretar, le voy a poner esa primera mera. Ahora mismo, lo único que tiene más es la primera. So, tan pronto le encuentre esa primera bien sabrosa, jugosa, se va a raspar los 5.5, de eso no hay duda. Y ya yo me raspé el 6.0 en este carro, con esas mismas gomas 28.16, y yo te apuesto que si hay algún RSX con unas gomas así de grandes, también corre los 6.0. Pero, este RSX que está aquí, este DC5, este Integral Type Park del 2000, que sé yo qué. Este cabrón corre 6.11. ¿Por qué no corre 6.0? Pero, porque tiene gomas 10.5. Simple, sencillo y elemental, mi gente. Y las gomas de atrás, por si no las vieron. Por si no vieron las gomas de atrás. ¡Pop! ¿Ok? Para que no digan que no le di el 7.0 de goma. A la mía, corillo, que me ponga así, pero... Me dieron los sentimientos con esos comentarios negativos. Llevo una ráfaga como de 10 o 15 videos. Todo el mundo, papi, comentando bien feliz, contento. Y ese último video me la busqué. Me la gané. Y por eso voy a hacerle este video. Por eso le estoy haciendo este videito. Mira, este carrito está alivianado hasta la cereta. No tiene ni paracaídas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corillo! ¡Corillo! Ya les enseñé las gomas, ¿verdad? Sí, vamos para allá. En el video anterior les enseñé los numeritos. Puede ser que les haya hecho un toquecito aquí. Un toquecito allá anoche, buscando de los 6.0. Yo nunca los encontré, pero... Está casi, está casi ahí. Casi ahí. Ok, este... Te voy a enseñar todo, puñela, porque... Si vas a acelerarlo bien. Y les voy a volver a repetir, por si no me viste hace 5 minutos atrás, que dije que estos números no te van a servir a ti para nada en tu carro. Bueno, yo se los enseño, porque la gente quiere que los enseñe. Este es el más importante. El Launch RPM, 8900 revoluciones. ¡Corillo! Por si acaso no lo subí en el video anterior, a lo mejor no lo subí. Y vi que me lo estaban comentando mucho. No me he puesto a mirar el video, pero... Me imagino que no lo subí. No lo enseñé. Porque ustedes están pendientes a todo. Yo no. Yo lo que estoy aquí como un loco subiendo videos y tratando de... De ponerle a la gente a la gente, gente. No sean malagradecidos, hermano, bacho. Si ustedes supieran toda la gente que a mí me escribe... En privado y me dice... Charly, puñeta, no de los tuneos. Que sí, esto y lo otro. Y yo, bacho, vayan a ser parcarado. Yo lo voy a seguir vendiendo el arma al diablo. Porque a mí ya YouTube me aceptó el partnership. Y me van a pagar de 5 a 7 pesos por cada mil views. Y se puse, ¿sabes? Tengo que darles el contenido que ustedes quieren, mi gente. Y tengo que hacerlo bien para que... Para que ustedes gocen. ¿Entienden? Y no nada más ustedes gocen, yo también gozo. ¿Entienden? Si ustedes gozan, yo gozo. Este... Este tuneito del DC-5 es medio potrón bajar los 6.1 bajitos. Pero tú lo guías mal guiado y vas a correr 6.1. Pero para bajar los 6.1 bajitos, les voy a explicar nuevamente. Tienen que tirar la segunda, de primera para segunda, antes que suba más de 9.000 revoluciones la primera. Es bien difícil, lo sé, porque guay a goma, se va casi para el limitador, hace un montón de cosas antes de que pegue. Pero cuando él pega ahí mismo, ha hecho ahí que tú le tienes que mandar la segunda, porque ya ahí ya está el 9.000 en primera. Vamos a ver si es verdad. Las gomas en 88, si no te salen en 88, mala mía, que no lo dije en el video anterior, tienen que ir a los settings y cambiar la manera del burnout. Lo tienes en rolling burnout y no vas a llegar al 88, lo menos que vas a hacer es 92. Tienen que cambiar el setting del burnout si no pueden llegar al 88. Ahí gire la mano, un poquito de más, pero creo que no limito. Está chulo. Muy malo, muy malo. Muy malo, decepcionando al corillo. Este cabrón, cuando corro en el online, con la gente, nunca falla, mano. Corre 11, digo 612, 613, todos los pases. Me pongo yo a dirigirlo acá, practicando, nunca corre. ¿Qué haces esto? Me están chequeando el equipo mío, el trabajo. No creo que sea la pista, pero algo me dice que yo guíe dos carros mejor aquí, no sé por qué. Y por mí chequeando el equipo mío de trabajo, mirándome el lift ahí. Dime, ¿qué te lo quieres llevar para tu casa para cortar los palos? Dame 200 pesos y te corto todos los palos un sábado. ¿Qué haces? No, 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 no. Estoy concentrado. Pero yo les prometo que ustedes guían ese carro y les van a sacar los tiempos. Estoy un medio voto, por eso no quiero ni guiar el carro ahora amigo, porque estoy medio voto, tengo que llegar a la casa, bañarme, concentrarme. Mala mía corría, me entró una llamada, voy a tratar de concentrarme porque estoy charriando aquí, vamos a darle un 89, le doy un 89, vamos a darle un 89, vamos a darle un 89, lo más seguro es que, como no estoy en casa, no estoy jugando con el wifi, está corriendo rarito el carro. Ahí tiene la segunda, como la quería tirar, como estaba loco por tirarle esa segunda, no me caso en nada. Wow, que le pasa al carro ese, yo le hice algo fue, yo le hice algo aquí, le moví ese, y le moví, creo que es este también, pero si le bajó este va a pegar más duro. Ah, sí papi, yo le hice un tuneo nuevo, este no es el mismo tuneo que yo subí ayer, el que subí ayer era este, 234 y tenía la suspensión diferente, este tiene ahora la suspensión diferente porque es 233. Y ayer me estaba corriendo 612, 613, más constante y ahora qué pasa. ¿Qué está pasando pues? Ya yo sé, tengo que guiarlo como lo guié ahorita, pero con la goma en 88, vela. La bestia. Espera, tengo que mirar el teléfono, al revés, corillo, mala mía, que tengo la pantalla jodida. Y el teléfono estaba ahí, mira, mirar los cambios, ya está jodida la pantalla. Ah, tiré los cambios, madre, este cabrón, mano, oye. Te digo que yo a veces lo cojo y doy pase perfecto tras pase perfecto. Ay, mía, que estoy charreando con este cabrón, pero hasta que no lo guíe perfecto, porque yo sé que me van a escribir, Ay, Charlie, mía, no va a ser 63, me puse todos los mismos números. Ahí tiré el segundo un poquito antes, pero antes es muy tarde. Tirarlo un poquito antes es mejor que muy tarde. En fin, ya corrió 611 ahí. Efectivamente, este carro está decepcionando al corillo, está defraudando al corillo. Porque se ve que tiene que estar mejor. La primera ahí, mano, ¿ustedes se creen que esto es fácil? Esto no es fácil, papi, esto no es fácil. Déjame, 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 déjame. Déjame, 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 déjame. Ahora es que es más concentrado que un jugo de China. Imagínate que está, tiene marú al lado. Se cogió. Reacción perfecta. Ahí es, boy. Ahí no creo que sea, pero si se fijan, tiene la segunda antes de tiempo, pero se quedó prendida chillando, chilló goma en segunda y por eso es que corría tan duro. Yo creo que este cabrón hay que buscarle la manera y ponerlo a chillar en segunda y ahí es que él corre. Estoy empezando a creer eso. Si ese es el caso, yo creo que le voy a sacar los 6-0 con esta goma. Es ponerlo a chillar en segunda, ese es el truco de él. Ahí corrió bien duro, cabrón, y tiré la segunda super mal, pero fue porque se quedó prendida la segunda, no se apagó. Una segunda más corta. Una segunda más corta. Bueno, mi gente, para que entiendan, tiene que darle como 10 pases para prenderte el carro. Y esos son 10 pases sabiendo ya cómo va a ser el carro. ¿Qué va a ser el carro? No es fácil, pero cuando le cojas la vena, mira, cuando le cojas la vena. Cuando le cojas la vena. Sigue charreando, sigue charreando. Esto es algo que yo hago, antes de correr con estos carros, doy como 5-10 pases aquí probando y después me voy a correr. No por penso, ¿quién quiere por penso? No sé qué hizo ahí, pero se volvió loco primera, segunda y tercera. Sí, ¿sabe qué hizo ahí? No hizo los 60 pies, eso fue lo que hizo. Wow. Este cabrón que corría 6-1 tan fácil, yo te apuesto que me voy a correr online y todos los pases corriendo online son perfectos. Me pongo a practicar acá y no sé, a este carro le pasa lo mismo siempre. ¿Qué hay ahí? No lo toques ahí, ahí tiré segunda bien. Ahí tiré segunda bien, corillo. Vamos a ver el replay, porque tienen que ver lo que hice ahí en segunda. O sea, yo, cabrón, esta pendeja es bien difícil, porque esto está pasando en milésimas de segundo, cabrón, y tú tienes que pegar mucha tensión. Pero yo lo vi. Tiré la segunda nueva. Ahí ya lo vi. Vela. Un poquito más de 9000. Ahí bajó en primera. Ahí pegó. Ahí va, bam, bam. 8-5, 8-4, boom, se la diablo, se la envié en 8-3, 8-4, 8-4, 8400 revoluciones le mandé de segunda. Y la tercera. Ahí, de la segunda la giré hasta el ñuco. Hasta el ñuco. Eso es ver, de primera para segunda, entre medio de 8500, 9000 revoluciones y todos los demás cambios. Hasta el ñuco. Damas y caballeros. Mala mía que me tardé tanto. A veces hay que darle como 10 pases al carro y ya por estar haciendo todo esto, a lo mejor le perdí el timing, porque todo es timing. Timing. Todo es timing. No hay duda que coge esa segunda bien, que papi, cuando tú la coges bien, tienes que mandarle la tercera rápido de una. O si no, va a arreglar la segunda. Ahí es que tú sabes que le metiste el perfect shift a los... Need for Speed. Ahí quito así, yo creo que la giré mucho la primera ahí. Cogió la segunda y se quedó prendida bien chévere. Yo no sé qué está pasando aquí. Esto es porque me pongo a correr y me hacen unos tris cabrones. Y me encojono y le sigo bajando el delay box. Mi gente, el delay box. Si te quedaste hasta ahora viendo el video, déjame decirte que el delay box es una de las cosas más importantes en este juego para hacer dinero. Por ejemplo, ¿ustedes quieren ganarse dinero con este carro? ¿Por qué ponen esto? Mira, le ponen el delay box como por aquí. Bueno, primero tienen que probar. Pero yo tengo un video en YouTube explicándole... Perdón, ¿cómo tunear el delay box? Papi, tú pones el delay box ahí. Y esto es la manera más fácil de hacer chavos aquí. Tú vas aquí, multiplayer. Déjame ver quién está por ahí. Nadie está corriendo el motor. Ok, cuando vayan a hacer la carrera, pasen esto, mira. Ponen la luz. ¿Dónde está la luz? El tree. Fulti, mira, aquí. Lo ponen aquí en street. La gente entra y ni miran el palo del uno. Bueno, es que hay muchos noobs por ahí que no saben setear la sala. Y les voy a decir que tienen que setear la sala cuando vayan a entrar a correr. Esto es otro truquito más. Y si te quedas hasta ahora viendo el video... Como este video es para los noobs. Si no es la mía que les llame así, no hay otra manera de ponerlo. Mira, mi gente, cuando vayan a entrar a un carro así como este, a correr. Si tú corres el full tree, un ejemplo. Tú corres el full tree, tú pon aquí el full tree. Full tree. Si eso es lo que tú corres, pon full tree ahí. Yo corro pro tree. Y siempre pongo headshot porque si no pones headshot, te van a salir las de 8.9. Estos cabrones de 8.9 son unos mamabichos todos. Y por esos cabrones yo armo un carro de 8.9 para cuando los vea, mera, chocha. Chequense esto, miren. Te voy a acabar. Díganme en los comentarios si quieren que les suba el video del carro que les voy a sacar ahora. La bestia. El Don King Kong. Puñeta. El Don King Kong. Están los ready, papi. Este sí que es la bestia. Chequate esto, chequate. Este es full. Este se corre full. Y vamos para las 8.9. Este está corriendo hasta el octavo. El CT es de cuartemilla, 8.9. Hay unos cabrones que te ponen el octavo. Estos cabrones son unos belagüiras. Estos están tratando de coger la gente pendeja. Con esta pendeja del 8.9. Se salvaron que no hay un cabrón corriendo el 8.9 hasta el octavo porque le iba a quitar los chavos. Eh, eh, eh. ¡Cuartemilla! ¡Entró alguien! Cuartemilla, fíjate. Ni vi la luz. ¿Qué luz es? ¿Qué luz es? Ni vi la luz. 4.3, perfecto. Ok, perfecto. Fíjate, si quieren que suba el tuneito de este carro para tumbarle los chavos a la gente, los que se ponen a correr el 8.9 me avisan. Esta bestia es destacado. Es un show. Es un espectáculo este cabrón. Este cabrón es un caro espectacular. Es un cariño. con la cámara de huma que se va a que se va y no invita a correr de no cuánto se quieren apostar que no quiere correr de nuevo lo está pensando mira este bravo o este salió bravito este salió macho alfa pérate porque no está corriendo por 20 mil son los que están corriendo por 20 mil esta gente que corren por 20 mil ocho nueve lo que quieren es coger a los nubes y quitarle los chavos mi gente tengan cuidado tengan cuidado pongan heads up con la cámara de humo qué suerte que me comí la luz bueno mi gente me avisan si quieren que le suba ese tuneo me avisan me dicen que más quieren que les haga pero el próximo tuneo definitivamente va a ser esta maquina para no lo ponga a correr 55 bajito y si corre 54 amén hasta no lo ponga a correr 55 no me voy a costar dormir hoy y después que lo ponga a correr 55 compro otro le pongo el ctegita de suspensión y le hago la transmisión el motor y vamos para los 6.0 el motor pero va a ser de otro color otro estilo porque este es el one gun legend me caso en nada ahí está el one gun legend espérate que por si no se ve clarito en youtube el devil si el set el diablo por si no saben ya lo saben sacado de uno de mis juegos de playstation favoritos uno de mis favoritos porque no puedo decir que me gusta este string toky string racing más que gran turismo pero están ahí puede ser que sea mi segundo juego favorito de carros de todos los tiempos y por eso hice el carro este si se recuerdan del 2 porque el 3 no el 2 este era el último carro que tú le tenías que ganar en toky street midnight racing bueno corillo perdonen que en verdad el último vídeo fue una mierda creo que no le enseñe las piezas del dc5 creo que no se las había enseñado voy a ir un poquito más rápido que ya llevamos media hora en el vídeo y ya estamos mucho 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 con demasiado si voy muy rápido mi gente o le pueden dar el vídeo slow motion o pueden darle pausa pero en verdad yo me sorré bastante así que voy voy un poquito rapidito y por si acaso porque no me recuerdo si les enseñé yo creo que si les enseñé el tamaño de las gomas las gomas de estas son las de alf... no no espérate espérate estas son las de atrás street bien importante y las del frente lisa 24 y medio por 10 y medio bueno mi gente lo siento mucho por el último vídeo en verdad en verdad estoy a punto de borrarlo pero aquí están los dos tunelitos de los dos cívicos que faltaban porque la cívica amarilla estaba el tuneo completo y en verdad en verdad todos los números que no salían en el último vídeo de este carro y de la civic roja este estaban en otros vídeos no les voy a mentir porque hay otros vídeos que tienen todo el seteo de estos carros menos la transmisión y todo un mundo hace la transmisión jajajajaja y yo hace todo la transmisión es todo si les doy eso pero estaba bien cúrense esta noche hay torneo de motor pónganse a practicar si tienes que ajustar de la idea ajusterles mi gente este va a explicar de una manera rapidito fácil de cómo hacer manera mera métanse en el carril y corran aquí si dices acá abajo es street 3 el delay si no saben ser bien el delay vayan y busquen el videíto que tengo en youtube de cómo se tiene el delay box mi gente y eso es eso les voy a garantizar que van a empezar a ganar carreras de ahí en adelante y hacer dinero porque si tú no sabes este día esta que está aquí esto aquí si tú no sabes ese día de eso tacho no va a ganar dinero mera pero 3 este full full 3 como por aquí y street 3 es como por aquí vayan vayan y vean el vídeo para que sepan cómo es que se hace la pendeja y se pongan bien duro en la luz y vengan a hacer reacciones perfectas y ahí sí que va a ser bien difícil que le gane los voy a dejar hice este vídeo larguito pero sentí que les debía que les debía y les estoy pagando mi gente y espero que me paguen para atrás con su like y con sus comentarios de buena vibra mi gente se les quiere y muchas gracias por el apoyo hasta luego